Y a propósito del llamado del Ministerio de Educación para entregar raciones alimenticias en las escuelas, decenas de personas se acumulan en estos centros de educación a buscar raciones. Vamos con Dauri Reyes, este Cotuí que nos presenta los detalles. Adelante, Dauri, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente estamos en el Centro Educativo Taira Magdaleno del municipio de Cotuí, uno de los más concurridos en esta zona y precisamente a la llegada a este lugar hemos apreciado en la parte frontal un gran conglomerado de personas, cosa que estaría en contra de lo que se vive en estos momentos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, en la parte interior hemos llegado hasta aquí y hemos visualizado que ya están preparados los alimentos que serán distribuidos. Ustedes pueden ver la gran cantidad aquí que serán distribuidos de alimentos por estudiantes. Vamos a conversar aquí con la maestra y directora de este centro, Aidee de Lorbe. Profesor, estamos en vivo para CDN. Quisiéramos saber cuántos beneficiarios habrán en este centro y qué contienen cada raciones de estas que ustedes están entregando hoy. Saludos, tenemos 307 estudiantes que serán beneficiados con su alimento escolar. Vamos a ver por aquí, vamos a destapar uno a ver qué contiene. Pastas alimenticias, aceite, sardina en salsa, maíz, arroz, habichuela, sardina. Profe, una pregunta. ¿Por qué en este centro hemos visto ese conglomerado de personas y qué van a hacer ustedes para evitar, porque puede contagiarse, puede haber alguna persona contagiada y al haber un grupo, pues puede expandirse el virus? Dentro del centro no tenemos esa cantidad de personas. Si pueden ver notares afuera, en la parte de afuera del centro. Dentro del centro tenemos planificado, como tenemos dos puertas, una de entrada y una de salida, entrar en cinco los padres, que retiren su alimento y salgan por la puerta siguiente. ¿A qué se debe ese conglomerado de personas? Bueno, los padres han acudido al llamado que le hiciera el Ministerio de Educación. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar algunas informaciones concerniente a la entrega que inicia el Ministerio de Educación a partir de hoy, de estas reacciones alimenticias. Estamos en la Escuela Taira Magdaleno de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Por el momento son los datos que puedo apuntar, más adelante ampliaremos en las demás emisiones de CDN. Paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Bien, Dauri, muchísimas gracias por este reporte desde Cotuí.